El vivir en Zaragoza, el hacer nuestras canciones independientemente de las modas y cómo funcione el momento comercial, yo creo que nos hace convertirnos en un grupo underground independiente y de culto. Alberti, los simbolistas franceses, Baudelaire y Rimbaud, son los poetas que influyen en sus letras. Unas canciones que hablan de experiencias vitales como la infidelidad en el amor o el desencanto de los jóvenes en una sociedad consumista que no prima los valores éticos. Una rebeldía que recoge el espíritu y el sonido de los años 60 y 70 y que héroes del silencio reivindican a contracorriente de modas. Los ideales, la utopía, la paz, el amor, las buenas vibraciones, esas estupideces que la gente piensa que ya es algo pasado, que es de la época hippie, que son ilusiones que no valen para nada. Todo eso me parece súper válido hoy, incluso más que en los años 60 y los años 70. Es un poco cumplir un sueño y ver que, no sé, que tu trabajo tiene un fruto, ¿no? Que realmente todos estos años hemos estado trabajando como energúmenos han válido para algo, ¿no? Para que estemos ahí con las figuras internacionales, ¿no? Que es algo que nos motiva a seguir trabajando como cosacos.